Démosle un aplauso a mi hija por favor, muchachos Ella es Margaret Ortiz, está en los 107.1 Radio Actual y nos canta con los años que nos quedan Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión No te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte, mi amor Sabes que eres mi adoración No serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue inmadurez de mi parte No quiero recordar cómo te perdí No te supe querer Te aseguro que en los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá El tiempo te dirá Si dieras fe en mí Que como yo te amé Más a diez Te podré amar jamás Dime que no has terminado Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Es verdadero Ay, por los años Que me quedan por vivir Me mostraré Cuánto te quiero Ay, ay, ay Sé que nuestro amor En el cielo El cielo de hoy En el cielo de hoy En el cielo de hoy En los años Que me quedan por vivir Que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Canta lindo mi hija, tengo que sentirme orgulloso de ella No, y tengo que sentirme orgulloso porque son dos extraordinarias hijas Voy a presentar a mi otra hija, lo que pasa es que ella es más tímida Esa que está ahí, levántese, Mary, levántese Levántese mi amor, levántese Esa es mi hija, ella es ahogada, es mi otra hija Son gemelas, no se parecen en absolutamente nada Pero son gemelas las dos